hola bienvenidos a mi canal la receta de hoy se trata de un pozole rojo y les enseño los ingredientes es de puro puerco aquí tengo patas de puerco a mí me gusta mucho las patitas también voy a usar los huesos también puede ser pescueso o espinazo de puerco miren estos son los huesos que le voy a poner están bien grandes pero esto es nomás para el sabor también voy a usar carne de de puerco bueno a mí me gusta más la que tenga más huesito que carne que no me gusta la carne de puerco pero he comprado más hueso que carne pero esto es lo demás que le voy a poner y les enseño los demás ingredientes aquí tengo los chiles que voy a usar mire son cinco chiles guajillo y cinco chiles ancho están chiquititos ya lo limpie miren cómo están y ahorita lo que voy a hacer es ponerlos a hervir para que se ablande para poder un licuar también el pozole se le pone maíz miren aquí tengo el papel maíz ya ya bien lavado miren cómo está esto lo que voy a usar ya está cocido precocido y también voy a usar la mitad de una cebolla voy a usar orégano tres dientes de ajos y tres hojas de laurel y comenzamos con el procedimiento miren a la carne de puerco cuando ya lo estoy poniendo le pongo la mitad de una de una cabeza de ajo también le pongo la mitad de una cebolla y esto cuando ya está el pozole ya ya ha cocinado estos son los ingredientes que se le ponen hay personas que le ponen lechuga a mí no me gusta poner lechuga yo le pongo repollo picado también le pongo cebolla picada y también le pongo rábanos y un chorrito de limón y vamos a cocinar aquí tengo la olla donde voy a conocer el pozole mire le voy a poner la mitad de la cabeza de ajo también la una mitad de cebolla y agregamos la carne y comienza a cocinarse aquí la lumbra tengo una olla con agua aquí voy a poner los chiles para poder un licuar aquí lo pongo en agua caliente para que se pongan blanditos para poder los licuar y es más fácil ahora vamos a licuar los chiles miren con la misma agua donde cocí los los chiles los voy a licuar aquí tengo ya los chiles bien suavecitos miren y aquí vamos a agregar los demás ingredientes y me olvido decirles que también se le pone sal vamos a agregar la sal ahí una cucharada y media también voy a agregar la cebolla la mitad de la cebolla los ajos y también el orégano y ahora que tengo todos los ingredientes en la licuadora comenzamos a licuarlo y miren la salsa ya está lista ahora lo que voy a hacer es colarla y ahora lo que estoy haciendo es volando las semillas o algo que le quedó a los de los chiles para que no se vayan nuestro pozole aquí tengo una olla miren con aceite lo que voy a hacer es ponerla anda la salsa y la voy a freír como unos 15 minutos hasta que ya está hirviendo las al pozole la carne ya está miren ahora lo que voy a hacer es poner en las hojitas de la gruel miren la salsa ya está hirviendo ahora lo que voy a hacer apagar la lumbre y agregarla al pozole mire y ahora lo que voy a hacer es agregarle todas las salsas ah y aquí lo dejamos por unos 15 minutos más y ahora de último lo que le voy a poner es el maíz el maíz se lo estoy poniendo de último porque el maíz ya está cocido y fue lo que le puse de último hay personas que ponen primero el maíz pero cuando el maíz está crudo y esto ya va a estar unos 10 minutos más y está está listo para servirlo miren el pozole ya está y hoy lo que vamos a hacer es servirlo ya está blandita la carne y ahora vamos a servirlo miren el maíz queda perfecto pero si lo echa en el maíz antes cuando ponen la carne a cocer el maíz se deshace cuando ya está precocido el maíz estamos las patitas miren aquí vamos a dar las hojitas de la gurel y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el repollo picadito que hicimos se le pone aquí encima también le ponemos cebolla picada le ponemos este rábanos eso si la persona quiere también pero también se le puede poner chile para las personas que les gusta pico citó yo no le puse y ahora le ponemos limón también esto queda bien bueno y ahí está y eso fue todo lo del vídeo espero les guste que le den like que compartan mis vídeos y que se suscriban es gratis suscribirse y que dios los bendiga donde quiera que estén y muchas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima bye bye